Ahora hace 25 años la estación entonces llamada Paz de la Casa abrazaba desde el mismo pueblo de Paz de la Casa el sector de Graurroch, el Cubil y sector de Enrador es decir, tres cabeceras de valles diferentes Justo al lado del collado de Enrador llegaba el nuevo telecabina de dos cables que permitía acceder al dominio esquiable del Paz de la Casa desde la población de Encamp de ahí el nombre de Funicamp Durante nuestra visita estaban ultimando los detalles para su inauguración De hecho, durante el verano de 1998 se trabajó a marchas forzadas no solo para poner a punto el Funicamp sino también para finalizar el telesillar de Enrador que subía hasta el collado del mismo nombre La verdad que el verano en la montaña son tres meses y en tres meses tienes que hacer un poco todo lo que es el plan de inversión que prevé la sociedad entonces, claro, depende de esos tres meses si te salen buenos o te salen con mal tiempo y eso pues las cosas se atrasan Todo ello hacía que en aquella época Paz de la Casa fuera la estación más grande del Pirineo con 39 remontes que daban acceso a 41 pistas que hacían un total de 88 kilómetros y un dominio esquiable superior a las 600 hectáreas Destacar el snowpark que ya hacía furor en el sector de Graurroch donde incluso había un pequeño halpai Con los monitores de la estación de Paz de la Casa Graurroch Hace 25 años finalizamos este apartado histórico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!